Y estaba probando cositas. Soy como el chaval que no ha estudiado para el examen y tiene como muy poco tiempo para presentarse, para estudiar y… Y nada, pegarse la matada en los últimos días, ¿no? Buenísima. Pero es la típica de que haces las chuletas y al final te lo aprendes por hacerte las chuletas, así que… Tal cual, ¿eh? O sea, me he pillado el team del segundo de San Diego y que me ha molado y estoy aquí probando. ¿El de San Diego es el de… el del dragón con el dado? No, es ese que ganó. Yo me pillo el del segundo, que me gusta más. Es el que lleva la ardilla con plegaria vital y tal. Oh, qué asco. Está guay. Lleva el 2-2 y el Tatsugiri también. Vaya. Ese me gusta menos. Es que me gusta la ardilla. Está guay. Te amenaza de muchas formas. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Yo no la he probado nunca, pero… Yo tengo un ladrón en este juego ahora que pienso. Habría que hacer un lobby aquí, creo. No, hay que poner un codiguillo. Te lo paso ahora mismo. Ah, sí. Combate amistoso. Sí, porque yo lo liqueo todo. Pásamelo por el Discord. Sí, por favor. Te lo paso por el Discord y ya está. Buenísima. ¿Qué quieres? ¿Hacer un mejor de tres o cómo lo hacemos? Sí, un mejor de tres, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a conectarnos a internet. Va a ser eso en… Un bot de tres. Perfecto. Yo pensaba que estarías en el Airbnb de Chuso y esta peña. La verdad, no sé con qué hubiera sido ni nada. Que va, que va. O sea, yo voy con… Bueno, a ver, te comento. En teoría voy con Diñe y cuatro amigos suyos. Que no conozco de nada. Pero Diñe, de todos los grupos, es el único que no da señales de vida desde hace semanas. Ah, buena. ¿Estás topagado ya o qué? Estás topagado. Con lo cual, no sé si me voy con cuatro tíos que no conozco de nada, pudiendo haberme ido contigo, o haber hablado con Daz, o haber hablado con más gente. Así que, de puta madre. Ay, hostia, creo que me he equivocado de esos aquí. Ay, estoy buscando un contrincante random para que salgo… Malísima. Vale, voy a darle a código. Me he equivocado. Vamos a ver. Pongo el modo estudio aquí para poder ponerlo de locos. Vale. Pues te paso el código y lo ponemos. Vale, voy. No liquea usted, ¿eh? Yo no liqueo el micro. Vamos, estamos trabajando en ello. Eso es lo típico que se dice justo antes de liarla. Ya, me suena de algo. Prometido no liquear. Perfecto. Muy bueno. ¿Vas a querer mutearte o alguna cosa? Dime. ¿Vas a querer mutearte para jugar o quieres ser… Sí, si quieres, sí. Si quieres, nos muteamos y cuando termine esto le damos. Ya sé, cada uno puede ver una versión. A ver, porque por tal… Eh, En, ¿sabías que los japoneses besan a sus miscaradas en el juego este? Uf, he visto el clip. La gente… Ay, los furros. Ay, madre mía. Es que esto no pinta bien, ¿eh? Empezó. Yo creo que el tema del Vaporeo ha sido… Vamos a memetizarlo tanto que deje de tener ese… ¿Qué has hecho tan largo el código, tío? A ver. No, porque tiene que ser de ocho números. No se ha encontrado ningún jugador. Perfecto, cabra. Estoy entrando. Tienes que poner… Puedes ponerlo de cuatro, ¿no? O sea, en el otro móvil creo que era de cuatro. O nada igual. No lo sé. Yo creo que es de cuatro para intercambios. O para conectarte. Desactiva el modo avión. Pero, en serio. No jodas. Tienes el… Ah, no, no. Estaba sin conexión porque he entrado y he salido. Ah, vale. A ver, tengo la Switch de One Piece. Y pues hay que dejarla así para cuando me meto con mi primo el Hex, ¿sabes? Espera, espera. ¿Cómo vuelvo a poner esto? Tu primo, ¿no? Mi primo el Hex me ayuda por las mañanas. Hay dos personas aquí. Te juro que no has liqueado. A lo mejor se… No sé. Espera, me meto. Ah, no, no. Que es el 2. Ahora, ya está. Vale, conseguido. Vale, perfecto. Vamos, vamos. Let's go. Vamos a ver. Vamos a ver. Para entregar el equipo tenemos hasta el jueves, ¿no? Hostia, lo de entregar el equipo. Tú, ni me he acordado. ¿Te imaginas? Muy bien. Oficial 1, sí. Pues sí, me tengo que acordar, la verdad. Ahora les preguntaré a estos cómo va. Supongo que es por la misma web. Cuando los hemos mamis. Por la misma web, supongo, ¿no? Que pillamos la entrada. Supongo, yo también soy primerizo en esto. Lo que me jode que sea OpenShift, tío, porque como soy primerizo en el tema de VGC y encima torneo, para arrancarle un cambio a los que saben, aún me va a costar más, porque la peña va a saber lo que tengo, ¿sabes? No puedo sorprender. Lo bueno es que yo creo que voy a jugar mejor teniendo listas abiertas que listas cerradas. Yo creo que voy a jugar. Porque mi gran problema y por lo que pierdo la mayoría de combates es por no saber lo que me va a hacer el rival. Entonces, vamos para allá. Todo ready. Pero tú has jugado más que yo. Eso sí. Ah, llevas el de correr mucho con el pederolo, ¿no? Llevo cositas. Y tú llevas cositas. Poco me gusta la Among Us, bicho de mierda de los cojones. Qué bonito es. No, es bastante feo. Vaya. Vale, vamos a ver. Oye, Enz, ese tiranitar es best, dices. Este tiranitar es muy majo. Es muy majo. Es muy simpático, la verdad. Simpático, vaya. Es simpático. Qué cosas. Yo lo tengo, Enz. Yo no lo tengo claro, la verdad. Por todo, eres un perro, ¿eh? No me has enviado una camisa de esas del drop, esa que habéis sacado, ¿eh? Madre mía. Pero si tuve que pedir permiso para sortearla. Crack. Me compré la última, pero dije que esta ya no se la compro, tío. Que me regale una. Puto agarrado. Pues yo la llevo aquí, chavales. Todavía se puede comprar. Por cierto, comando drop de locos. No sé, me ha venido de puta madre. Te dejo ahí las promos a tiro de caramelo. Mucho de Aragón, ¿no? ¿Vas a llevar el equipo este al torneo o qué? Este, en teoría, es el que voy a llevar al torneo. ¿Vas a llevar este? ¿Te mola? Me está gustando. Bueno, ¿qué tienes para los dos adultos? Ya verás. Vale, crack. Bueno, el muteo. Venga, yo te veo. Ahora. Vale, chavales. Vamos a ver qué tal. Y pongo la musiquita. Que voy sin música. Vale, empieza de mi uscara de y gol tengo. ¡Vámonos! Perfecto. ¿Qué ha pasado? Oye, Enzo, me has scoteado info para tirar del cable. Y ahora abrí con otro equipo. No he tirado del cable, tío. Yo estaba jugando. ¿Por qué se ha cancelado? No lo sé, tío. Ahora me sales tú en gris. Y a mí me sales tú. Alguno de los participantes ha perdido la conexión. Me ha salido que salías tú en gris. Acabo de pegar una leakeada que flipas. Así que entras a jugar rápido. Qué locos. Yo sigo conectado, ¿eh? Ay. Pero bueno, yo creo que se cuelen ahí. Yo sigo conectado al combate. Yo también lo he ligado. Perfecto. Pues venga, dale al combate doble. Corre. Le he dado. Le he dado. Está buscando. Le he dado el leake. El leake. No. El leake 3.000. Pero ¿por qué tardando en encontrar contrincante ahora? Ese, ese, ese. Vale, ya está. Venga, va. Ábreme igual, ¿eh, feo? Ábreme igual, ábreme igual. Pillo los sub 4 que tenía pensado. Y tú me abres exactamente igual. Ese, igual. Tengo las normas ahora. ¿Combate doble sin restricciones? No. ¿Combate doble normal? ¿Qué hay que poner aquí, tío? Ah, vale. Tengo que elegir uno de todos, ¿no? Sí, el oficial 1. Eso es. Vale. Tiraste de cable. Qué feo. Ahora me va a cambiar los dos que tenía detrás, tío. A ver, me estombo. No, no. Por eso me río. El mundo Pixelmon me hizo igual. En la primera partida me hizo algo raro, tío. Me acuerdo. Te diría que es porque soy una persona de fiar. Pero no. Sí, los cojones. Es simplemente porque la gente haría clip y te lo mandaría. En plan de, mira qué tramposo. Sí, sí, sí. No me suena. Ay, madre mía. Me acuerdo que te echaron la peta y todo. Te echaron la peta y todo cuando me abriste raro. Hala de puta. Hala, venga. Hala, venga. Suerte. Mucha suerte, guapo. Vamos para allá. Venga. Boteamos. Vamos, chavales. Voy a poner una musiquita guapa. Ahí, ahí, ahí. Musiquita guapa. Vámonos. Vámonos. Vale. Gol, tengo mi uscarada. Entiendo que el mi uscarada será Sash. Oye, Entz, pero ¿cómo eres tan exagerado? ¿Dónde está el Dragapult, gilipollas? ¿El Dragapult empezaba? ¡Era Dragapult, gilipollas! ¡Hasta, perdón, perdón, perdón! ¿En serio? Sí, retrasado. Te juro que es porque no me he enterado. ¿Qué habrás igual? Es que son tramas, hermano. No puedo parar. Era Dragapult y Can Rock. Vale, vale. Perdón, perdón. Ya está. Claro, encima con el que vuela contra la muscarada. Sinvergüenza. Perdón, perdón. Ya está, ya está. Huyo, huyo, huyo. Hola, qué liada. Qué puto sinvergüenza, hermano. Digo, no te voy a hacer dama porque si no agarra el clip. Olso yo. Toma, crack. Y saca el clip el solo, increíble. Espectacular. Ay, perdóname. A ver si deja echar otra. Pero no has hecho posta, es porque te has empanado. Que me he empanado terrible. Yo no me fío si me estás jugando el ajedrez 4B. Te juro que no, ¿eh? Te juro que no. Vale, vale, jugué con el mismo reglamento. Madre mía, te la lío, tú. Tengo el chat que tengo aquí scouteando, macho. Vale, los 4 que he elegido me acuerdo. Lo que no me acordaba era el orden. Que harás tonto. Había que decir que tenía el Dragonite detrás. Sí, la verdad. Te acabo de dejar. Perfecto. Pero te va a abrir igual. O sea, con los mismos pechos. Sí, exactamente. Ya no se cambia nada. Así que... Vale. Likantrock y Dragapult. Y luego ya lo que te salga la polla. ¿Era Likantrock, Dragapult o Dragonita y Dragapult? Likantrock, Dragapult. Likantrock, Dragapult. Vale, que no la lié. Ya está, ya está. Finalizar. Ya está. Venga, tira. Perdón. Hostia, tú que la lio, parda. Vale, ya está. Ahora sí que sí. Voy a poner otra musiquita. Que está guapa. Atentos, chavales. Que comience el combate contra cabra. Vamos para allá. Oye, Enz, que sepas que el Dragapult estaba al otro lado y el Likantrock al otro lado. Pero ya está, muy bien. ¿Y qué más da, cabrón, el orden? Me cago en la puta. A ver. A ver qué tal. Quizá no debería haber hecho aquí el Tera. Y a ver me lo guarda. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Es que si es bulky, es rol de matar. Entonces prefiero asegurarme. Pero claro, si lo Terastaliza no lo mato igualmente. Nada, ha sido cagada aquí Terastalizar, la verdad. Ha sido cagada Terastalizar. No tiene sentido. ¿Vale? Golpe bajo. Mutatipo. Descanse en paz. No sabía que tenía golpe bajo. Este es el problema de las listas cerradas, tío. O sea, del no saber lo que tiene. Vale. Yo voy a tener maquinación ahí. Y descanse en paz, eh. Vale. Vamos para allá. Vale. Dale, Tiranitar. Vale. Mete al Dragonite. ¡Hijo de perra! Me lo está viendo todo, tío. Me lo está viendo literalmente todo, tío. Es tremendo, eh. Me lo está viendo absolutamente todo, tío. Vale. Sin Tera es que lo he hecho muy mal desde el primer momento. Sin Tera de velocidad extrema. No mato al Dragonite. Con lo cual voy a tirar Protect aquí. Y puño en fuego. Vamos. ¡Nicolás! Muchas gracias por los cuatro meses, rey. De golpe bajo. Vamos, amor. Confiamos en ti. Joder, hermano. ¿Me estás haciendo streaming de Nighting? No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo. ¡Paliza terrible! ¡Madre mía! ¡Qué palizón terrible! ¡Ay, madre mía! Voy a tirar Rota Protect aquí. A ver si sale la doble. Porque es que me va a tirar el golpe bajo ahí, tío. Me va a tirar el golpe bajo ahí, tío. Nada, está perdido ya. Está perdido el combate ya. No me sale la doble. Se protege. A ver si me ha tirado golpe bajo. Ahí está. Bien. No me lo falles, anda. ¿Vale? Un daño de mierda, la verdad. ¿Vale? Ahora sí, Protect. Y avalanche. Pero me va a tirar Flower Trig. Que ha tomado por culo ahora, ¿verdad? Vale, buena. Se lo veo otra vez. Y ahora la avalanche, si consigo... Ah, no. Es más rápido. Ojo, eh. Ojo que puedo remontar el combate, eh. No, pero... Uf, pensaba que... Pensaba que había fallado contra el Miuscarada. Me he rayado, eh. Pensaba que había fallado contra el Miuscarada y me había rayado fuerte. Lo que pasa es el time de cabra. Vale, no lo voy a ver ahora porque él no tiene el mío. ¿Vale? Ahora le paso yo un poquepaste a él y él a mí. Y lo miro. Vale, se viene. Qué cabrón. ¿Será Scar? No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No es Scar. Bueno, sí, puede ser Scar, pero... Ah, que no le mato. Qué bien. Aguadosa. Descansen. Me ganó. Gigi, te he hecho un combate de culo y me has streamed sin IPEA porque me has adivinado todo. ¿Qué? Pero, gilipollas... ¡Me lo has adivinado! Sí, claro, seguro. Yo pensaba que te ibas a saber el move de mi equipo, si es el del vive este que jugó, tal cual. No te has mirado el torneo. No, no me he mirado el torneo. Mínate en top 8, que vale la pena. Pues me lo miraré, tío, porque no tengo ni puta idea. No te has ni piado nada. Me toques los cojones. Qué coña, qué coña, qué coña. Cabrón. Gigi, qué palizón. La verdad es que en Open City hubieras visto el golpe bajo. El mío es que nada. Es que el golpe bajo no me lo he visto venir. Y ya... Y ya ha sido un poco EF. También ha sido cagada mía terastralizar en turno 1 al este. Vale, escúchame una cosa. Dime. Me han pasado el pokepaste. No lo he visto. Si quieres, te paso el mío. Y jugamos con listas abiertas como será el torneo. ¿Te parece? Nos mejor acabar así con lista cerrada y luego el segundo abierto, si quieres. Vale, hacemos otro con lista cerrada y luego otro… Vale, vale. Aunque sé que eres un trama, si lo vas a mirar. No, no lo voy a mirar. Oye, que estoy quedando de aquí de Megatrapis. A ver, bueno, es que ya más a la intención. Así que… Vaya. Yo soy un ratón, pero un ratón con principios. Un ratón el que llevo yo, que es la polla, que no lo he sacado, por cierto. Venga, suerte, Enzo. Venga, mucha suerte. Venga, chavales. Vamos para allá. Tengo aquí la música preparada. Vámonos. Vamos a jugar más con cabeza, ¿vale? Vamos a jugar más con cabeza. Es que, ¿sabéis cuál es el tema del Miuscarada? Si no tiene un golpe bajo, yo de ida y vuelta con el Dragapult soy más rápido que Miuscarada. A menos que sea un Miuscarada Scarf. Entonces, ida y vuelta es por 4, le dejo en Sash, meto al Tiranitar y con el Nicarro al lado puedo pegar a Valancha o lo que sea y pegar antes. O meterle la bocajarro al otro lado. Y habría sido casi doblecado. Pero... Tiene un golpe bajo. Además no he tirado ida y vuelta, he tirado directamente a la sombra. Y además Tera, es que lo he perdido enseguida, así que... Vamos para allá. No sé si llevaré el último a Mungus, la verdad. Vamos a ir sin Dragapult esta vez. Hola, Cris, ¿cómo estás? Vamos, chavales. Let's go. Vamos a poner musiquita de Eternatus. ¡Pum! Ángel y Samurai Sword. Vale. Tendrá Fake Out. Fake Out, Make It Rain. Fake Out, Make It Rain, ¿verdad? Ahí está la sorpresa. Y aquí viene la fiebre. Aguanta, Dragonite. Es interesante saber si aguanta. ¡Uf! ¡Golpe crítico, tío! ¡Golpe crítico, tío! Y aguanta un golpe crítico. Eso también es muy bueno saberlo, ¿eh? Está de puta madre saberlo, la verdad. Ahora el cabronazo es que va a meter Revival Blessing. Es lo malo, ¿eh? Lo cual me dice que no va a pegarme con él ahora. Vamos a meter la Mungus. Voy a tirar la Avalancha por si consigo flinchearle. Avalancha no me lo falles, hombre. ¡Joder! ¡Retrocede! ¡Vale! Envite Acuático. Perfecto. Estupendo. Polvo e ira. Y esfuerzo. Es verdad, tú, el contador que está rayado. Ya está. ¡Pum! Plegaria vital. Vale. Va a revivir al Goldengo. Oído cocina. Te mueres con el casco dentado. ¡No! ¿Cómo? Oído cocina no es de... No es de... Contacto. ¿En serio? ¿No es de contacto oído cocina? ¿En serio? ¿En serio? Vaya, por Dios. Vale. En principio debería estar bien así. Lo peor que puede pasar es que cambia al... Al otro por el Goldengo. Vale. Lo mete aquí. No hay problema. Volvo e ira. Lo bueno es que ya no tiene el Tera. Esfuerzo. Vale. Buen daño. Y Electro Palmas se muere. Ahora sí. Se muere con el casco dentado. Maravilloso. Vale. Mete a Denji. ¿Qué es? El Tatsugero. Vale. Pues ahora... Ahora tenemos un problema. Aquí el Lican Rock tiene que palmarla. Aquí el Lican Rock tiene que palmar. En otro se chetará probablemente. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta bugueada? ¿Qué es esta bugueada? ¿Qué ha pasado? ¿Que se me ha ido el combate? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Acabo de fliparla. ¿Qué es esto, tío? Estoy jugando a ciegas. ¡Estoy jugando a ciegas! ¿Qué cojones? ¿Saque el Clip? ¿Qué es esto? What the fuck? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Estoy flipándolo ahora mismo, ¿eh? Vale. Está más dos. Bola de polen aquí. Y Tera de fantasma para que sea neutro triturar aquí. No entiendo nada, tío. Estoy jugando a ciegas, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué cojones? ¿Qué combate es este? ¿Qué combate es este? Viento hielo. Me baja la velocidad del Títar. Me mete un crítico al Títar. Me va a matar. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Pulsa el botón home. No. Nada, nada. Nada, de nada, de nada. Qué asco, tío. El puto reviva el blessing del tocapelotas del otro, ¿eh? Pues nada, chavales. Espectacular. Esto es espectacular. Esto es increíble. Ahora se lo mando. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? Cabra, no te vas a creer cómo jugar combate. Me acabas de dar un susto, hermano. Dime qué ha pasado. Mira Discord. ¿Qué has hecho? ¿Te estabas jugando sin perder el combate? A mitad de combate, coge el combate y de repente... Ahora ha vuelto. Y de repente, se ha ido. Y se ha puesto todo en azul, pero todo lo demás funcionando. En plan, los textos funcionaba como la interfaz de combate, pero todo detrás, petao. Vaya mierda. O sea, veías la vida y tal, al menos. Veía la vida, por lo menos. Pero era como... ¿Qué coño está pasando? Hostia, me quedo rayado, con el combo ese del esfuerzo. Está guapo. ¿Se juega así siempre? ¿O es que te lo has inventado tú? No, no. El combo de esfuerzo y sash y todo esto sí que se juega. Hostia, qué movido. Sí, sí, sí. Y para los dos, viene de puta madre. Pásame si quieres la SID y lo miramos. Te paso... El combo está súper peligroso, pero de cojones. Madre mía. Vale. Te paso... Tienes la mía, entonces, ¿no? En teoría, sí. Si me la pasas tú, mejor. Es que tendría que hacerle foto y tal. O sea, tiene en tu chat. Es la del segundo de San Diego. O sea, no tiene pérdida. Es el mismo equipo. Ni siquiera lo he cambiado. Yo lo tengo en el Showdown. Te lo pongo ya. Espera. No me puedes pasar un dibujo, cabrón. ¿Cómo un dibujo? O sea, el Poképast este, que es como un dibujo. ¿Qué hay, lo tienes? Mira. Ah, mira, lo tengo aquí. Claro, claro. No. ¿Tú tienes el tuyo? Ahí estamos. A ver. Esto es otra cosa. Ah, que es Choice Van el Muscarada. Sí, porque me he pegado a tanto. Vaya. ¿Y por qué Order Up Oído Cocina no es un golpe de contacto? Y además pasa el bosta a través de prote. O sea, si tú te proteges, el puto dondozo de los cojones se bostea igual. Qué asco de bicho. La verdad que sí. Y eso no te juega el combo. Aún no te he jugado esos dos. Y el Tatsugiri Scarf me toca mucho la polla. Sí, mola bastante. Además, porque te pasa por delante del Icanro si no tienes clima y te juega el combo. Qué asco, tío. Creo que si tienes clima, vas tú delante. Venga. Que me has flinchado antes, desgraciado. La plegaria vital que te he echado. Bueno, bueno. Y pocos flinch son para las carteles. Pocos, pocos, dice. Ah, que te follen. Venga. A ver, venga. Vamos a ver. Escúchame, esto sigue petado, eh. Eh, reinicia si quieres la consola o lo que quieras. Mira cómo estoy. A ver. Está pool el bobo. Está como en el menú este, pero a mí se me ve el juego por detrás. Hostia, qué boida. Eh, pásame ahora, o voy a hacérmelo yo. Te paso el coño yo. Voy a intentar no olvidar. Voy a cerrar el juego y voy a volver a reiniciarlo porque esto es increíble. Esto es espectacular.